Y estamos aquí en el segundo día del Vive Latino, estamos pues algo crudones, la verdad, pero dispuestos y con mucha energía para saber qué está pasando aquí en el Vive Latino y que la gente nos cuente sus experiencias. Señora, ¿cómo va la experiencia del Vive Latino? ¿Qué estamos haciendo acá? Es el tercer Vive Latino que vengo. Muy padre. Es que yo nací con el rock, oiga. Rock mexicano y rogan. ¿Nació con el rock? O sea, ¿sus papás la hicieron en la banda o algo así? No, 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 ni en la cama, yo creo. En la cama. Señora, por favor. Hay niños viendo esto. Anda crudona, ¿verdad? No, nada, nada de cerveza. Nada de cerveza. ¿Usted es una persona sana? Está prohibido a la cerveza a mi edad. Ay, no, señora, nunca. Tengo 69 años, imagínese. Ay, señora, se ve como de 25. De 25, ¿no? De 25. El jovencito ya está, le iba a decir que sí tenía, ¿tiene novio? No, acaba de fallecer mi esposo. Ah, bueno, pues ahí está solterilla. Bueno, no importa. Ahí está. Hay que seguir adelante. Pues si la veo al rato, ahí echamos el rock and roll. Y aquí estamos con gente que está llegando directamente de Disneyland, porque vienes allí con tu Dicky Mouse. Pues gente famosa, el güey del inspector aquí, ya llegando al Vive Latino. Qué bueno. A huevo. ¿Puedes cantarnos un poquito de Se Que Es Tarde Ya? Se que es tarde ya. Sí es, sí es. Y bueno, aquí hay más gente. Y también el amor es parte importante de irse por otro lado. ¿Desde qué hora llegaron aquí? ¿Y de dónde vienen? De Zapalapa. De Zapalapa. Gente internacional aquí en el Festival Vive Latino. Esto es importante, es tu primer Vive Latino. Sí, es mi primer Vive Latino. Y hasta ahorita, ¿cómo ha sido la experiencia de tu primera vez? Sí, estoy pedo, entonces como que chido. Ah, ahí está. Esto es importante. Sí, pero no, no, es que... Que es la primera vez, por lo menos estés borracha, para que no sufras tanto. No, 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 no me hagas así como repetir las cosas que te digo, porque así me voy a ver bien pendeja. Bueno, ¿cuántos son 7x8? ¿Qué? ¿Cuántos son 7x8? 50 y tantos. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Vamos llegando o qué? Sí, todo bien. ¿Por qué llegamos tan tarde? Esto empezó hace un par de horas. No, pues apenas nos pusimos los boletos allá afuera. Ah, los compraste apenas hoy, ¿no? Todo a última hora porque somos mexicanos. Ah, porque somos latinos. Sí. Oye, ¿qué te identifica a ti como ser latino? El bronceado. El color de la... El bronceado. Este bronceado natural, que es un pantone un poco elevado, ¿no? Sí. Oye, ¿qué le dices a toda la gente que viene por primera vez al Vivo Latino? ¿Alguna recomendación? Pues que se divierta nada más. ¿Con quién vienes el día de hoy? ¿Con tu novio o algo? No, el que te pasa con mi valedor. Ok, ahí está. Con tu valedor, pero después serán novios, ¿no? Bueno, ámense mucho que este festival también es de amor. Y bueno, también el look es algo importante. ¿Cómo escogimos el look que nos pusimos el día de hoy? ¿Puedes mostrarle, por favor, a la cámara? Es mucha lentejuela. ¿Esto es a manera de tributo a Juan Gabriel o algo así? No, ya me voy. Que sí. ¿Que ella es fan de Juan Gabriel? Que es la quinceava vez que vengo. La quinceava vez que vienes. Oye, ¿y qué es lo que has notado como evolución del festival? ¿Sientes que estaba mejor? ¿Te gustaba más antes? ¿Has visto Bob Esponja? Sí. Tenemos tecnología. ¿Tenemos tecnología? Exactamente. O sea, está chingón que llegas y metes tu dinerito. ¿Y no tienes que andar cargando? Estar así de no mames cada media hora. No mames, no mames, no mames. O ya me bolsearon. Ah, exactamente. ¿Es tu primera vez en el Vivo Latino? ¿Qué edición del Vivo Latino estás celebrando tú? La personal. La personal. La diecisiete. La diecisiete. ¿Alguna banda que sí que recuerdes perfectamente todos esos diecisiete años del Vivo Latino? Caifanes, en el once. Y aquí venimos con gente, pues, incluso ya menor de edad, que ya vienen con sus papás. ¿Usted le está inculcando esto de que vengan a festivales y eso para que también desde chiquitos se culturicen? Porque es un festival también de cultura, ¿no? Claro, pero yo no, yo no, a mí me trajeron, yo no quería venir. Y bueno, sin duda, algo importante del festival es la tecnología. Llevas como dos cuadras aquí caminando, nada más pegadota en el celular. Oye, es que quiero que me manden mis fotos, pero no hay muy buena señal aquí. Ah, ok, pero ¿qué fotos te están mandando? Ah, es que me me tomaron. ¿Unas de los toques? Me tomaron unas fotos allá de aquel lado y quería que me las mandaran, no me llegan. Es mi primera vez, es mi primer Vive, es el segundo día, pero estoy muy emocionada. Oye, ¿dónde vienes? De Monterrey. Ah, qué padre. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Está muy padre, la verdad, mucha gente, la logística está medio rara, pero está muy padre. Oye, ¿es tu primer festival o qué? Es mi tercer Vive Latino. Es mi tercer Vive Latino. Oye, ¿tres cosas que te definan como latino? Este, el pinche color de piel, cabrón. O sea, somos prietillos, ¿no? Sí, prietones, ¿qué otra? Puta ni idea, cabrón, no sé. Chingo de cosas, pero no sé. O sea, ¿este güey es latino? O te dices, sí soy latino, ¿por qué? Bueno, aparte de la piel, somos medio de repente lampiñones. No sé, cabrón, no tengo ni idea ahorita. Parritos gorditos bigotones. Parro y gordo, cabrón, ahí está. Sí, es cierto, ahí está. Y bueno, directamente de Ciudad Gótica estamos con Bruce Wayne, o sea, Bruno Díaz para toda la gente latina. Oye, ¿tres características que te definan como latino? Como latino, la música. ¿Qué música es de música de latinos? No sé, bueno, ska, reggae, me gusta, el rock español, todo eso. Otra característica, mi piel morena, todo así. Eres piel morena, canto de pasión y arena. ¿Eres prieto, eres qué, latino, no? Latino, negro ya sería africano, así que prieto acá. Prieto, el prieto es latino. ¿Has encontrado el amor, algún escarceo, sexualidad, toquetearte? Un poco de sexualidad por allá. ¿Hay mucha sexualidad por allá? Sí, muchas. El día de hoy estamos tratando de que la gente sienta una identidad y que nos diga la misma gente, ¿por qué te consideras una persona latina? ¿Por qué? Ah, pues porque soy latina, nací en México, me siento orgullosa, estoy bien feliz de estar aquí. O sea, ¿tres características que te definan como latino es eso? ¿Que eres mexicana, orgullosa? Pues yo, o sea, simplemente el hecho de nacer aquí, no creo como que es algo erróneo de que a huevo te tienes que ver de que de un cierto tipo de piel o de tal manera, o sea, el simple hecho de como que tu tierra, de que saber que eres de aquí, está verga, ¿no? Exacto, o sea, como si lo ves, a lo mejor es alemán o es latino. Es regio, es regio. Y bueno, estamos aquí con la chilindrina que vino pues el día de hoy en un look bastante pues más rockero, ¿no? Con tus colitas, falta tu suéter nada más cruzado en la parte de atrás. Y más doblado, por cierto. El día de hoy estamos aquí en el Vive Latino. ¿Qué te define, tres características que te definan o que definan a los latinos? Hablar español. Hablar español. Vivir en Latinoamérica. Vivir en Latinoamérica. No lo sé. Y no saber. Y no saber, ya sabes, de las tres características de ser latino es hablar español, vivir en, haber nacido en Latinoamérica y no saber, ¿no? Y no saber. Algo que le quiero decir a toda la gente que todavía no ha llegado al Vive Latino y que no sabe qué ponerse de, me vayan a morbosear o alguien me vaya a sobetear o vaya a pensar algo pues sucio conmigo. No, pues cómodo, yo vengo muy cómoda. Tú vienes muy cómoda. O sea, tenis, bota, bota, malla y al rato que haga frío. Aquí traigo mi pantalón, yo voy muy preparada. Te vas a abrazar con este, ¿no? Bueno, ya lo dijo ella. Atención señora que está en casa. Miren nada más la cosa con la que sale su hijo. Si usted tiene un billete de 100 pesos, él está en la portada de ese billete de 100 pesos, ¿no? ¿Cómo estamos desde Agualcó? Oye, tú. Estamos muy bien, muy bien. ¿No puedes deleitar con ese famoso poema de Amo el Canto del Censontle? Por el momento se... Se te olvidó. O sea, solo lo escribiste un día y después se te olvidó. Exactamente. No, ahorita no vengo en esos planes, ahorita vengo a disfrutar el Vive Latino. ¿Algún otro poema con el que nos quieras deleitar, mi estimado Nisabualcóyotl? Disfrutar y vivir. Disfrutar. Exactamente. Disfrutar. ¿Tres características que nos definan como latinos? Como latinos, nuestra comida. ¿Cómo qué comida sería latina? La comida, prácticamente el chile, el maíz y prácticamente, no sé, algunas raíces como las verdolagas, no sé. Como las verdolagas, ok. ¿Alguna de otras dos características de la comida? ¿Ya son otras dos? Nuestra cultura. ¿Nuestra cultura? Las culturas y... Y lo hice en Nisabualcóyotl, o sea, a huevos, está chingón. Exactamente y, no sé, los tacos. Y los tacos. Exactamente. Si salen, come tacos, ya es latín. Un poema, espero que este poema se lo dedique. ¿Sale una mujer hermosa? Exactamente. Por ejemplo, si tuvieras esta mujer hermosa aquí de frente, ven, ven por mujer, mujer hermosa, que Nisabualcóyotl va a hacer un poema. Si vienes a esta mujer hermosa Nisabualcóyotl, ¿qué poema le dirías? Pero ya está, yo me puse nervioso. Nervioso, sí, yo sé que es una dama muy linda, hermosa aquí. Ven que ese poema es Nisabualcóyotl. Hermosa y bella doncella, bajada del cielo. Ahí está. Nisabualcóyotl, eres un poeta bien cabrón, güey. Y aquí estamos con dos personas que estaban aquí nada más de chismosotas. Hasta fueron por botana y cerveza para ver este hermoso espectáculo que era Nisabualcóyotl haciendo un poema, ¿no? ¿Desde cuándo vienen al festival? ¿Es su primera vez? La tercera. La tercera. ¿Es tu cuarta? Tercera. La tercera. Ahí está, la tercera es la vencida, entonces tú vencida, ¿no? Y tú, pues es el cuatro, ¿no? Es el cuatro. Porque en cuatro el festival también se disfruta así bastante, ¿no? Sí, bastante, se disfruta mucho. ¿Qué música sería como música latina? El reggaetón. Es triste, pero es verdad. ¿Qué no te gusta del reggaetón? Me encanta el reggaetón. ¿Te gusta perrear, no? Sí, güey, la verdad sí. Me está viendo mi mamá, no importa mamá si me gusta perrear y me gusta que mis amigos me la rimen. Y llegamos justo en el momento del amor, en el momento amoroso de la selfie del amor, aquí al lado, justo del hetero que señala que este amor está bendecido por el Vive Latino y que lo que el Vive Latino une no lo separe el Corona Capital, ¿no? Perfecto, así es. Así es. Ya vamos llegando. Van llegando, ya estás muy rojo, parece que caminaste como 16 kilómetros, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Creo que fueron como 30 metros, nada más. Y ya estás cansado sudando, ¿no? Ya, pero ya venimos a lo bueno, ahí empieza lo bueno. Oye, ¿de dónde vienen? De aquí del DF. ¿De aquí del DF? Del sur del DF. Del sur del DF. Oye, ¿algún sacrificio que se tuviera que hacer? ¿No se le pagó a alguien? Bueno, conseguimos los boletos a última hora, pero los conseguimos a precio de primera vez, de venta a uno. Ahí está. ¿Pero lo compraron aquí o dónde lo compraron? No, nos los consiguió una amiga. Ya no alcanzamos y nos movimos y ella nos los consiguió. Bueno, pues de hecho es una característica que nos define como mexicano, es hacer todo a última hora. ¿Por qué dejamos todo después? No, pues estábamos bien confiados que iba a haber, que iba a haber. A la manera ya cuando los quisimos comprar ya no había. Entonces, muévete a conseguirlo, a ver con quién, pero sí, lo logramos. Oye, ¿qué crees que debería de preguntar a la gente? Estoy preguntándoles tres características que los definan como latinos. ¿Crees que la gente sabe esto, no? Pues sí, ¿no? ¿Tú sí sabes? Sí. ¿Sí podrías contestar? A ver, tú contéstala. Contéstala, contéstala. ¿Cómo se llama? ¿En qué lugar estás? Vas. Ya, yo digo que sí, contéstala. Tampoco sabes, siento que te está pasando la pregunta. No, 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 vas, vas. Quiero saber. De Mexican Power, ella, ¿no? Ahí está, por ejemplo, si es latino porque está orgulloso. De sus raíces mexicanas. A mí me lo pusieron. A ti te lo pusieron, ¿en dónde te lo pusieron? Ah, ¿a quién él vive? Sí, exacto. Pues que yo también, si ven a Tere, pues con razón se lo pusieron. Veanle nada más, está sellando todo el ombligo y todo el apellido, ¿no? Y bueno, estamos aquí pues con Batichica. Batgirl que llegó acá. ¿Hablas español, Batichica? Claro, claro. ¿Vamos a hacer esta entrevista en español? Ok, claro. Ok, ahí está. Y bien, es que ya tienes hijos, Batichica. Pues sí, es mi hija. Ah, o sea, ya eres Batimadre. Más bien, soy Batimadre. ¿Cómo es esto de venir con tu mamá? ¿No de repente quieres ir a echar pues el novio o ves a alguien que te gusta y ahí está mi mamá, qué oso, me va a dar pena. No, pues yo la cuido a ella. Ah, más bien esta es la que viene de Locke. Sí, sí. ¿Y cómo se le reprime a ella para que no esté loca aquí en el festival? No, pues, su problema. Mira, le trae aquí el lacito. ¿En serio? Sí se lo sabe, porque las hijas, ah, mamá déjame salir con este patán y ya llega un güey ahí todo gordo y con piercings en toda la cara, pero ella sí tiene que tener un padrastro especial, ¿no? No, no. No, está bien. Solo con mi papá. No, no, solo con mi papá. Ah, solo con tu papá. ¿Dónde está tu papá? En su casa. Se quedó de, ah, déjenme ver el fútbol, por lo menos un día pasen calzones y ustedes váyanse al Vive Latino. Así. Oye, ¿tres características que nos definan como latinos? No sé, ¿cuál es tu? Pues que somos a toda madre. Persona a toda madre. Ahí está. Divertidos. Si usted ve una persona a toda madre, ah, mira, ahí está un latino. ¿Qué otra característica? Divertidos, buena vibra. Buena vibra, o sea, si mi celular me está sonando ahorita y me está vibrando, es la Viva Latino, es un celular latino. Te llama, claro. Así es. Sí. Oye, ¿y otra característica tú? Ay. Ay, yo nada más estaba aquí pasando, ¿verdad? Sí. Ah, ¿qué? ¿Qué será? ¿Tienes pena, está nerviosa? Sí, tengo pena. Ah, bueno. Ahí está. Yo tengo pena también y no estoy nervioso. Ya estamos acá, pues, con gente importante dentro del Festival Vive Latino. Sí, Carlos Vallarta. Carlos Vallarta. ¿Nos puedes contar, por favor, un chiste o un pedacito de tu stand-up? A huevo. ¿Tú sabes qué le dijo un ule a otro ule? No, ¿qué le dijo? Que ule. Yo pensé que iba a decir ule, ¿eh? Está bien verga, güey. Está bien verga, güey. Está bien verga, güey. Sí eres Carlos Vallarta. Sí eres Carlos Vallarta. Y ya descubrí que sí. Oye, Carlos Vallarta, ¿qué le dirías a toda la gente que no ha llegado todavía al festival? Pues que son bien pendejos por llegar tarde. Que son bien pendejos por llegar tarde. Me gusta la gente que es sincera, franca, y que realmente dice un mensaje que es importante. A huevo, pero son güeyes. Oye, el día de hoy estoy preguntando tres características que te definan como latino. Ah, su puta madre. El cabello largo. El cabello largo. O sea, ella es latina, ¿no? Exacto. El pitote. Ah, si eres latino tienes un pitote. Obvio. ¿Y qué otra cosa? El lenguaje. El lenguaje. O sea, las mentiras, ¿no? De que no tienes un pitote. Y nada más porque tienes el pelo largo ya te crees latino, ¿no? A huevo. Y bueno, seguimos aquí viendo cosas del Festival Vivo Latino y nos encontramos con un personaje que sale también en un video mío de The Cure. Así es, amigo. Básicamente eres como el pitbull, pero de los videos de Hiotsu, ¿no? No mames, al reggaetón no me gusta, güey. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿A quién vienes a ver? A drogarme solamente vengo aquí, güey. A drogarse solamente. Está, pues, gente sincera. Este era un buen pretexto, ¿no? Para venir. Sí, es la fiesta y se ve divertido. Es como, es domingo, es como ir a misa. Es conmigo comer a misa. Oye, el día de hoy yo estoy preguntándole a la gente tres características que lo definan como latino. ¿Latino? Pues, pues los latinos fuman güey, se emborrachan y son unos pervertidos, güey. O sea, si eres pervertido, marihuana y borracho, es latino. Es latino, seguro que sí, cabrón. ¿Alguna recomendación que le hagas a toda la gente que está en su casa y que no ha venido a live latino nunca en su vida? Y de lo que se están perdiendo, están bien pendejos, son unos pobres ignorantes. Váyase a la verga. Ay, qué bonitas palabras. Tú eres flash porque te vienes en seis segundos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está. ¿Tres características que te definan como latino? ¿La comida? ¿La comida? Este, la vestimenta. La vestimenta. O sea, si te vistes como superhéroe, como flash, tú eres latino, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está. Bueno, sí, cualquiera persona que vean a live vestida como flash, ese güey es latino. Sí, estoy. ¿Por qué estabas risa y risa de este güey, no? De lo que contestaba. Ah, no, no escuché nada. Además, estabas riendo así, porque estás loca. Sí, porque estoy loca. Ahí está. Pues, gente loca aquí en el Festival Bielatino. Estas personas queremos muchas. Oye, ¿tres características que te definan como latina? O sea, no como latina que está en tu casa, ahí donde te bañas, sino como, o sea, que eres una persona latina. Morenita, guapa y sexy. Morenita, guapa y sexy. O sea, si eres morenita, eres guapa y eres sexy, tú eres latina. Sí. Oye, ¿algo que le quiero decir a toda la gente que quede un mensaje tuyo para la posteridad? Que nos están besuqueando, si no luego te queda todo el lipstick corrido por todos lados. Es por eso, porque compré de 10 pesos. Bueno, está bien. Solo no te ndes besuqueando para que no se te corra todo. Sí, ¿verdad? Es el sol. Ajá. Y el sudor. Y el sudor, pero del güey con el que te besaste. Ah, no, pues sí, está allá atrás. ¿Cómo se está pasando? ¿Cómo está disfrutando el Vive Latino y de los labios de esta? No, pues muy chido, las dos cosas. Muy chido las dos cosas. Oye, ¿tres características que te definan como latino? La lengua, la cultura. A ver, saca la lengua. Si usted tiene una lengua así, es que es latino, ¿no? El idioma. El idioma. Ah, el idioma, el idioma. El idioma. La cultura, ¿qué podría ser? No sé, las tradiciones. Las tradiciones. Ahí está. ¿Alguna tradición latina que nos recomiende seguir? O a toda la gente que no es latina, que seguro no la está viendo porque no entendería ni madre en español. Bueno, alguna tradición mexicana, como el Día de Muertos. El Día de Muertos, ¿no? Desde que vio a Coco, este güey está vuelto loco, ¿no? Es algo... ¿Te parece un poco a la abuela Coco? Saludos a la abuela Coco, ya nos vamos. Yo fui el Giotz, despide esta cápsula. Ven tú también, billete de 100 pesos. Despidamos juntos esta cápsula. Bueno, le recomiendo que vengan al Vive para el siguiente año. Se pone muy chingón. Ahí está. Vengan al canal de Giotz y suscríbanse. Vive Latino. Ahí está. Ya vete a besuquear con este güey.